Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él abierta mis manos para la batalla, me los toma con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él es el escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador, Él es mi libertador.